Buen día y bendiciones. Hoy en Informando con Filillo TV Show, sigue mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que le entregan mochila con útiles escolares, como los adultos, útiles deportivos, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Ya gracias a Dios cumplimos los 11 años ayudando a los más necesitados y esperamos cumplir muchos años más. Gracias a la bendición y la gracia que Dios pone en mí y en los muchachos de mi fundación, Joan González 026 Mundial. Esto es algo que Dios ha puesto la gracia en mí para seguir ayudando a los más necesitados y gracias también a los demás que lo hacen. El youtuber Mr. V rechazó invitación para viajar en Sumergible Titan. El famoso youtuber Jimmy Donaldson, mejor conocido como Mr. V, dijo a través de sus redes sociales que inclinó una invitación para formar parte de la expedición del Sumergible Titan desarrollado por la empresa Ocean Gate, que implosionó la semana pasada en un intento de visitar los restos del Titanic, causando la muerte de cinco tripulantes. A principio de mes me invitaron a viajar en el submarino titán, pero dije que no. Da un poco de miedo pensar que habría podido estar en él. Excribió él al compartir la captura de pantalla de una conversación en lo que le invitaban a ver los restos del transatlántico. Wow. Dios sabe cómo hace sus cosas. Dios metió su mano para que él no fuera ahí, porque ustedes saben que todo, todo sucede porque Dios lo permite. Si Dios no lo permite, no sucede nada. Le deseamos mucha vida y mucha salud. Y gracias a Dios que no tuvo ningún percance y no fue a esa invitación. Dominicano pierde la vida al ahogarse en un lago de Boston. Un joven identificado como Manuel Mercedes perdió la vida al ahogarse en un lago de Puerto Massachusetts en los Estados Unidos. De acuerdo a los datos, Mercedes habría comprado un bote inflable para pasar buen momento pescando con su hermano y otra persona en el lago. Wow. Que lamentable, que lamentable hecho que Dios le dio el descanso eterno a su alma y nuestra condolencia a sus familiares en este momento tan difícil. Wow. Están pasando una situación súper difícil de estos momentos y son cosas que solamente Dios sabe por qué pasan. Gracias. Cuando usted quiera comprar cualquier cosa para el hogar, visite a Osvaldo Variedades, de todo nuevo y usado, de Lagartón Fernández Línea, número 124, detrás del chorro, frente al perichón, en la Romana, República Dominicana. Y te puede comunicar al 809-235-9131. Osvaldo Variedades, de todo nuevo y usado. Cuando usted quiera comprar la mejor ropa de Paco, original y de calidad, visite al G-Closet. Estamos ubicados en la calle Dr. Perry, número 112, al lado de la Casa de Azúcar, frente al Chiquicún, en la Romana, República Dominicana. Y te puede comunicar al 829-984-1401. También tiene ropa nueva, nueva y original. El humo del incendio en Canadá llega a España luego de recorrer miles de kilómetros. Wow. El humo de los incendios de Canadá ha llegado a Galicia, en el norte de España, tras recorrer miles de kilómetros en las capas altas de la atmósfera, si bien solo genera una reducción de ligera visibilidad sin afectar a la calidad del aire, según explicó Carlos Otero, meteorólogo de Meteor Galicia. El experto en meteorología señaló que los incendios muy intensos, como los que afectan a Canadá, son capaces de elevar el humo a niveles altos de la atmósfera, y en esas capas, una corriente de aire en altura, el Yerp Stream, incapaz de trasladar esa nube miles de kilómetros. Wow. Solo dicen lo que saben de la atmósfera y eso, no nosotros. Nosotros damos las informaciones para que ustedes estén informados por nuestra plataforma de Filillo TV Show, pero esas son informaciones que lo da gente preparado para dar veredicto de la atmósfera y del aire. Trump dice, Biden ha permitido ingresos de extranjeros que provienen de cárceles y psiquiátricos. El ex presidente Donald Trump la hizo crítica al presidente Joe Biden por sus políticas migratorias al asegurar que ha permitido el ingreso de extranjeros que provienen de cárceles y hospitales psiquiátricos. La frontera abierta de Biden ha llenado Estados Unidos de personas que vienen de prisiones e instituciones psiquiátricas, expresó Trump en la gala organizada por una asociación de cristianos evangélicos. Wow. Es una denuncia que no la entendemos, pero él sabrá por qué está denunciando eso. Donald Trump, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La tasa del dólar hoy se encuentra al 54,30 la compra y la venta al 55,80 y el euro se encuentra al 59 la compra y la venta al 63. Enviemos nuestro dinerito a nuestros familiares para que sigan saliendo adelante. Ustedes saben que nosotros los seres humanos que tenemos familiares en la República Dominicana debemos ayudarlos. La insuperable defiende a Yailin de crítica por desempeño en el Linares Pala. La exponente urbana Indira Luna, mejor conocida como la insuperable, defendió a su colega en el movimiento Yailin Lamavirat luego de crítica recibida por su desempeño en el Linares Pala de Estados Unidos en el Concierto de Mujeres del Movimiento. Excelente. Oigan, algo de lo que dice. Tú sabes que todo lo que tú haces, como te ves, siempre le buscan lo negativo. Ella tiene biodescenico, ella tiene que trabajarlo, porque ella ya tiene que entender que ella está a un nivel ya internacionalmente, que todo el mundo está arriba de ella. Está escuchando. Escuchen bien. Ella tú la brinca para arriba, ella sabe cómo cae, ella tú le das para allá y ella sabe cómo hacer. Lo único que tiene que mejorar muchas cosas detrás de, que yo no puedo decirlo aquí, porque yo no tengo que estar hablando de esas cosas en un live, que todo lo bueno ella lo daña con pequeñas cosas por impulso. Entonces, cuando ella trate de mejorar esos impulsos que ella le da con tostería, ya. ¿Escucharon bien lo que dice la insuperable? Eso es una realidad. Eso es una realidad. Yailín es más nueva que la perversa. Yailín todavía tiene un poquito de medio escénico, que Yailín va a ir controlando y va a ir mejorando. Y la perversa, tan más experimentada, ha hecho más actividades y eso se logra con las actividades, el desempeño. Porque la insuperable da ese consejo, porque la insuperable pasó por ese momento, cuando empezó de sumirse en inquieto, pero ya la insuperable es una maestra. Entonces, ella puede, y es la que debe siempre, igual que Meli Mel, darle ese abo de aliento, ese apoyo a nuestras artistas dominicanas, porque ella tiene la experiencia suficiente y ha estado en todo tipo de escenarios y sabe cómo manejarse. Muchas bendiciones para la insuperable, Yailín, la perversa, todas las artistas del mundo, porque es la realidad. Empleados del Metro seguirán en pie de lucha este lunes en busca de reivindicaciones. Empleados del Metro de Santo Domingo informaron que continuarán la protesta este lunes en busca de reivindicaciones luego de tomarse una breve pausa este domingo. A través de un comunicado señalaron que operadores, conductores y agentes de explotación volverán a manifestarse después de un breve descanso. Estos trabajadores se encuentran en un paro de funciones desde el martes 20 del mes en curso, presentándose a sus servicios, pero de manos caídas. Bueno, esperemos que eso lo puedan resolver, porque son cosas que se necesita que se resuelvan lo más pronto posible, porque ustedes saben que el Metro de Santo Domingo necesita que se mantenga trabajando normalmente, porque hay muchos usuarios que utilizan el Metro. NASA publica espectaculares imágenes de Marte en luz ultravioleta. La misión MAPEN de la NASA reveló impresionante vista de Marte en dos imágenes en espectro ultravioleta tomado en distintos puntos de la órbita del planeta rojo, informó la agencia espacial en su sitio web. Para que las longitudes de onda sean visibles para el lojo humano y más felices de interpretar, las imágenes se muestran con distintos niveles de brillo, representados por el rojo, verde y azul. ¡Oh, eso está bonito, está bonito! Descubren una especie de dinosaurio en China. Un grupo de arqueólogos y paleontólogos descubrió una nueva especie de dinosaurio en un sitio de excavación situado cerca de Baoshan, China, según un artículo publicado en principio en la revista Cretaxio Research. Durante su trabajo, los investigadores hallaron un fósil completamente incrustado en una loza de roca, por lo que solamente podían verlo desde un lado. No obstante, eso fue suficiente para saber que pertenecían a una especie de teropodo hasta ahora desconocida. ¡Wow! Ustedes saben que esa gente descubre demasiadas cosas, pero son cosas que uno se limita. Kiriakos Misotaki promete tras victoria una Grecia más própera y justa. El líder conservador, Kiriakos Misotaki, que logró la mayoría absoluta en las elecciones celebradas este domingo en Grecia, prometió que su gobierno realizará las grandes reformas necesarias para convertir a Grecia en un país más própero y justo. Tras el exclutido el 90% de los votos de conservadores, Nueva Democracia de Misotaki, obtuvo el 40.5% de la papeleta, por lo que de momento suma 158 de los 300 escaños del parlamento griego. Bueno, por lo que se nota, él será el presidente, por lo que se nota, porque esta información de 158 de los 300, ya te informa que tiene la mayoría. Ya te informa que tiene la mayoría. Se tiró el COVA, cierran inesperadamente el Centro Lobera Bar en Santiago. Fue cerrado inesperadamente por la Dirección de Control de Bebida Alcohólica, COVA, el Centro Lobera Bar en Santiago, lo que ha provocado que empleados permanezcan varados en las afueras. En nombre de la empresa León, Ionicia Espinal manifiesta en este video su indignación, ya que según ella no habían sido notificados y tenían inversiones hechas para una fiesta en vivo esta noche. El COVA informó en su visita que el cierre se ve a que encontraron consumo de cerveza en una mesa fuera del horario el pasado miércoles. Wow, son cosas que uno no entiende, pero son de las cosas que suceden en el mundo y la sociedad. Héctor John, clausura festival de Glastonbury con multidinario concierto. Una nueva función en Spotify está activa para algunos usuarios de la aplicación, pero que no está dirigida a mejorar la experiencia musical ni la función de lista de reproducción o la distribución de los contenidos en la plataforma. Se trata de una versión musical del clásico videojuego. El músico británico Ayrton John clausuró este domingo a lo grande el festival de Glastonbury con un emotivo y multidinario espectáculo que fue además su último concierto en el Reino Unido de su ira de despedida. El veterano conductor, pianista de 76 años inauguró su actuación al piano con el tema Pinball Whitford en el majestuoso escenario y pirámide macro festival de Somerser con un llamativo traje de chaqueta dorado y sus características gafas Egosnake desarrollada por la plataforma del contenido sonoro. Muchas bendiciones para Héctor John y felicidades. Bendiciones. Bendiciones.